¿Eh? No iba a ser así, ¿eh? ¿Qué es lo que se supone que...? ¡A la otra lado! ¡Suscríbete! 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 ¡Estás en problemas ahora! ¡Estamos llevados a ti! ¡Suscríbete! ¡Deben haberme matado! ¡Que lo hice! ¡Eso fue yo! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito llevar más, gracias. Para que se siente... No, thanks. ¡Vamos! 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 ¡Qué es lo más! Vale... ¡Mm-hmm! ¡Ro cepillo! ¡Fuera! Hay veces que se me olvida que tengo superpoderes. Hay veces que se me olvida. Ahora, eso fue amusante. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Hay más y más de esos santos que hay últimamente. Buen objetivo. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Hay otra. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? No necesitaba eso. ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Porque la rutina es lo que hace la diferencia entre abandonar un proyecto y mantenerlo a full. Los fines de semana no hago nada, pero entre semana hago full, hago así, ¿sabes? O al revés, fin de semana te pones a full, que es cuando más tiempo libre suele haber, y entre semana no haces. La última vez es lo que tenías que hacer, uno por día. La ciudad puede pagar por eso. Tengo un video en eso. Claro, o sea, tú no tienes que pensar con el ahora. Tú tienes que pensar con dentro de dos meses que estoy haciendo. Oh, dentro de tres meses, ¿qué sigo haciendo? ¿Qué quieres? Quiero que te acercas antes de mí, tío, porque soy tu nuevo Dios. Dios es muerto y así eres tú. ¡Bien! ¡Aquí es donde encontrarme! Sí, en mi camino. Cactus, Jack, ¿hieres? ¿Estás listo para los ídolos? Tienes que mantener las líneas de teléfono. Quiero recordar. Adiós. ¡Muchas de teléfono! ¡Aquí para! Fue un segundo. Llegado a ti. ¡Muchas cosas más! Una otra. ¡Muchas de teléfono! ¡No! ¡No, hay una groupa emberta. ¡Ahhh! ¡Brit! ¡Gah! ¡Ale! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gah! 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 ¡No! ¡Gah! ¡Gah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Déjame, esto será mi canal! ¡Claro sus pies! Lo que sí, por ejemplo, los clips que hagas a partir de ahora ya se verán en abril Porque sí que es cierto que es uno por día Pero yo programo un mes entero del último día del mes Porque los clips es a lo que menos tiempo le dedico Simplemente porque es uno por día, ¿sabes? O sea, publico los 30, 31 o 28 o 29 Que por la línea de tiempo estén ya Here we go again Jack, how we doing? Don't stop now, we need more calls Vale No sé qué cobertura ha pillado, pero... Vale Si tú dices que has pillado cobertura yo te creo Y yo te creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Vale!